Ahorita me estoy arriesgando a hablarles a ustedes porque volvió a suceder el 31 de mayo de este mismo año. Me volvieron a detener, pero ahora fue golpeando a mi esposa. Así se le notó a Felipe a lo largo de nuestra entrevista. Tenía miedo. Él denunció a cinco policías municipales de Naucalpan, Estado de México, quienes asegura acosan a toda su familia desde el año 2015. Entonces, otros policías abren el carro del lado del copiloto y bajan a mi hijo a golpes, nos suben a la patrulla mencionándole que andábamos haciendo escándalos en vía pública. En el recurso de Lomas Verde a las instalaciones de la policía, me lo golpearon, le quitaron su celular, le quitaron cinco mil pesos. Entonces, estos policías antes, anteriormente, ya me habían amenazado que me iban a correr de la colonia, ya que yo trabajo de ambulante en la calle. En 2018 se presentó un segundo incidente. Nos volvieron a pegar, pero a mi hijo se hubiera otra patrulla, a mi esposa otra patrulla y a mi otra patrulla. Ellos tienen profesorías con nosotros porque nos fuimos a denunciar a honor y justicia en Naucalpan, pero en Naucalpan no nos hicieron caso. Ya nos dijeron que no, que ahí no, que este señor ya no era policía, pero él sigue siendo policía. Con el reciente percance de 2020, hoy esta familia dice que hasta las más elementales tareas diarias le son insoportables. Para entrar a trabajar entro con miedo. Para venirme para mi casa salgo con miedo, porque los señores ya nomás llegan atrás de nosotros. Es así que Felipe hace pública su historia, con la esperanza de que la autoridad municipal de Naucalpan escuche y atienda a sus preocupaciones. Con imágenes de Fernando Guerrero y Jessy Santiago, a quien corresponda. 30 años de dar voz a quien más lo necesita. ¡Gracias!